Ojo, no se confunda, no son las torres del Paine. Los famosos cuernos del Paine, estamos viendo acá enfrente con el Valle Francés y el Glacier Francés, que para mí representan un ícono. Esto es realmente mágico, el agua turquesa que refleja perfectamente las montañas que me enamoró. Y ahí están, fascinantes los cuernos del Paine. Me quiero quedar aquí por siempre, ¿o no, Mauricio? La verdad que es solamente contemplar y ver estas maravillosas montañas de miles y miles de metros de altura. Es simplemente perfecto. Yo lo había visto por fotos, pero estar aquí es un regalo de la naturaleza. Cae la noche y en el Hotel Las Torres no dejan de sorprender. Después de tanto recorrido y maravillarnos con los regalos de esta tierra, llegó el momento de vivir una de las tradiciones magallánicas. ¡Ay! Huelo algo muy rico. ¿Qué será? Hola, buenas noches. Yo soy Julio López. Soy el maestro a cargo de cocinar el cordero acá en el Hotel Las Torres. ¡Guardé hambre para este momento! ¡Uy! ¿Y cuántas horas de preparación tiene este cordero? Es de comienzo al final, de cuatro horas, cuatro horas y media, dependiendo de la madera, dependiendo del lugar. Si estamos en un lugar cerrado, también en un lugar abierto. ¡Mmm! Y veo unas papitas ahí. Enrollamos el alumino y las tiramos directamente a las brasas. Para acompañar al cordero. Siempre se comió el cordero acá en Magallanes con papas. Y puedo probar esta exquisitez. El olor me tiene loca. Sí, por supuesto. Pero para eso traje a mis amigos los vaquianos, que te van a dar el corte perfecto para servir este rico asado. ¡Que pasen los amigos vaquianos! Santiago y Jaime. Santiago y Jaime, córtenme un trocito. ¡Están bien concentrados estos vaquianos! ¡Aquí estoy! Y si lo acompañamos con unas papitas y unas verduritas, ya, guatita llena, corazón contento. ¡A disfrutar! Sale el sol y, como diría un buen amigo, llegó el momento. Porque lo mejor queda para el final. Después de conocer parte de la ruta W y sus distintos refugios, iremos a conocer las Torres del Paine. Desde el refugio central a Base Torres son más o menos 10 kilómetros. Para eso, saldremos desde el refugio central hasta Base Torres. Y en un trayecto de cuatro horas podremos disfrutar de un paisaje inolvidable. Mira, en este minuto lo que tú estás viendo es el avance de los chicos en lo que es el sendero nuevo a Base Torres. Esto es un proyecto de reserva a las Torres. Y, bueno, ahí tú puedes ver que por lo menos se ve un poco más seco porque el principal problema es el agua. Base Torres tiene la problemática y gran parte de los senderos del parque que fueron construidos siguiendo a los animales. Primero la fauna silvestre, luego la ganadería. Y se crearon estos senderos que el turismo siguió. Y que son senderos que no tienen un diseño sostenible. Por lo tanto, la solución en Base Torres es un nuevo sendero de estándares internacionales, sostenible en el tiempo. Y eso es lo que estamos construyendo con gran esfuerzo de la comunidad para que podamos tener un Base Torres o el camino hacia la octava maravilla del mundo sea digno de este destino. Déjenme decirles que para esto hay que tener estado físico. Cansa harto. Después de un largo pero fascinante trayecto, llegamos al fin, al destino final. Ahí están, las Torres del Paine, imponentes y perfectas. ¿Ahora entienden por qué es una de las octavas maravillas del mundo? 2.800 metros de granito enfrente de nuestros ojos y una recompensa para todos los que vienen a hacer este maravilloso trekking a la Patagonia chilena. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Disfrutaron tanto como yo este capítulo? Los motivos sobran para escaparse y disfrutar de esta aventura. Acompañados por el servicio de excelencia que ofrece Hotel Las Torres. Paisajes maravillosos, cómodos refugios, comida rica, una coctelería sustentable exquisita, un hotel de alta calidad. Y para terminar, coronamos el recorrido con Las Torres del Paine. Realmente un viaje único. Porque es una de las maravillas del mundo que no se pueden perder. Los invito a que conozcan los trekking como la WD. Y venir aquí a Reserva Las Torres, a Torres del Paine, a conocer nuestra Patagonia.